Minecraft, amigos, Minecraft ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al limbo ¿Por qué Minecraft? Se estarán preguntando Bueno, pues, por alguna razón Este juego ha regresado a la comunidad inglesa Y se los juro, cuando algo se vuelve popular En la comunidad inglesa se vuelve popular acá Así que yo estoy anticipando Yo ya vi 14 mil millones de futuros Diferentes y en este llego a los 1.100 Ah, sonó bien, mamón, ¿no? Pero sí, gente, esto se ha vuelto Popular últimamente, así que vamos a darle ¿Y por qué no? Literal, mucho tiempo Desde la última vez que toqué este juego Esta cuenta se la había dado a un amigo mío Esta cuenta, o sea, me dijo Oye, ¿tú tenías Minecraft? Dije, sí, cállatela a la verga, ya no la quiero Pero pues me la prestó buena onda para este video Lo que no sabes que le voy a cambiar la contraseña, pendejo Me la voy a quedar y la voy a vender Amigos, amigos Estamos aquí de vuelta en CubeCraft Hace mucho que no tocaba esto Pero esta es la hora de la verdad, amigos La verdad no sé qué skin tengo Así que vamos a ver la cuenta de 3 3 ¡Oh, nigga! Chico, teniendo el mismo No lo cambió, se me hace que ni usó la cuenta Nada más como que me la quedó el hijo de perra Estás viendo esto, jodidi Vamos a jugar CubeCraft Un ratito Este... Para quien no sepa, esta era como mi viciada Antes de que conociera Fortnite Así que vamos a jugar algo, cualquier cosa Como pueden, ya no puedes elegir O sea, te metes Bueno, deja esto Te metes y literal nada más te manda un team Y o sea, como que ya no hay para elegir Porque la gente disminuyó un chingo Desde la salida de nuevos juegos Pero yo estoy aquí para alegrarles el día Para ser feliz juntos Para ser feliz siempre conmigo No, pero sí, en serio Esto va a ser un pequeño experimento social Va a ser que esté entretenido el gameplay Porque voy a ver más Minecraft ¿Quién juega a Minecraft? ¡Oh, hermano! Y amigos Les juro Tengo una lista de producción completa De todos estos juegos Así que si quieren ver Qué pedo Pues vayan a la lista Mi huevito Ahora sí que nos debemos De cubrir los huevos Pero mal El Minecraft Antes esto se llenaba Había putos servidores llenos Nadie podía jugar Y ahorita 8 de 12 jugadores La verdad no sé Qué tanto vaya a pegar Minecraft Así que si les gustaría Que lo siguiera trayendo Porque estoy seguro Que esto va a pegar En algún momento va a pegar Así que si quieren que los traigan Miren, nada Hay 8 peleadores, güey Si esto pega Le seguimos dando Siempre para siempre Por siempre Por las buenas Y por las malas También lo que voy a avanzar El video Voy a poner pequeños fragmentos De videos anteriores De Minecraft que tenía No se burlen de mi voz Por favor Uy, aquí ya tenemos oro, güey Me acuerdo que antes Tenías que ir a la isla del medio Por más oro Pero como que Como que les da huevas, ¿sabes? Como que No, mames Como que ya no le están metiendo huevos O sea, lo que sería Ya está valiendo, verga El mundo ¿Qué está pasando? Mire, ahí está regresando Está regresando Vámonos, verga Esto se hace así, amigo Esto se hace así Órale, perro No mames, cabrón Y tiene un punto hacia mi isla No mames Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va el puto No Hijo de perra No mames A chingar A chingar a su madre, mijo Usted no me atrapa Yo me pinches Yo me muero solito ¿Cómo? Al D-Di se le ha parado En la escuela, vato O sea, siempre que se forma Y estoy grabando Esta no muero, mijo Seguro que esta no muero No parezco un niño rata Porque ya estoy grande Entonces como que Ahora sí, hay canales De Minecraft que siguen Pegando Si alguno de ustedes Conoce TheDaric28 Por favor, comenten TheDaric28 es la verga Yo lo veía cuando era morrillo Y de ahí sacaba Todos mis videos de Minecraft Pero directos 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 cada viernes A las 2 de la tarde En serio, me molesta mucho Decirlo Directos cada viernes 2 de la tarde Hora mexicana Me molesta mucho En verdad, o sea Es mucha pena que lo diga Directos 2 de la tarde Hora mexicana El viernes ¡Pum, perras! ¿A ver si vamos a romper culitos O qué? Les duele el lano El suyo tiene la nariz más grande Antes la tenían Acá, güey, por la cabeza Ahorita ya la hay rebasa ¡Qué asco, vidas! Ahí está, ya tenemos suficiente oro Para comprar unas lobukis Y vamos a cubrirlo De la forma más básica Ya luego junto Esta, güey No creo que nadie lo pueda romper Voy a hacer un pinche caminito acá, güey Para tener dos islas conectadas Y el doble de cosas ¡A eso se le llama estrategia! Yo tengo un pico de diamante ¡Órale! ¡Visidades! Es un pinche niño presumido de la escuela Aquí abajo creo que está el de diamante, güey ¡Sí, sí, sí! Mi mentalidad de niño rata ¡Oh, sí! Pinche zanahoria, banda Estoy a dieta Estoy muy obeso Lo que todo el mundo hacía en Neckwars, güey O sea, te disparaban flechas, güey Obviamente te tiraban Pero esto era lo pro O sea, como que te tiraban flechas Y no te podían tirar A ver, güey Vamos a comprar algo Mira, ya hay banda con diamante ¡Ay, hijo de su perra cola, güey! A mí me la pelas, mija A mí me la pelas, mija No Vamos a ver, ¿neta quieres pelear conmigo? ¡Ay, no mames! ¡Si quieres! ¡No! Hola, mija ¿Cómo estás? ¡Vete a la verga, güey! Estoy llenado de proso Y yo estoy bien pendejo ¡Ay, pero! Pensé que había puesto la sección de la comida Y fíjate cuántos picos me hice Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Gracias! ¡Tomen todos los picos! No mames Kit desbloqueado hace 225 días Y esto no es tiempo, güey Yo no sé lo que es tiempo, cabrón Yo no sé lo que es No mames, está cagando zanahorias, banda ¡Ayúdenlo! ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! Güey, antes bien pinche emocionado Cuando Javi, ahorita ya no tengo ganas de nada, güey Ya estoy bien pinche muerto Antes me acuerdo que te daban toda la armadura de hierro Pero ahora como que ya te dan menos Les voy a enseñar lo que es ser un verdadero skywatchero Te subes, pero la caída te hace llanto Entonces miren, miren esto ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No mames, cuánta vida tiene el puto pollo! ¡No mames, regresó! ¡Regresó, hijo de puto! ¡Pórrele, cabrón! Nadie se mete conmigo, nigga ¡Párate! ¡Estoy comiendo, cabrón! ¡Vete a la verga, güey! ¡Te va a partir, no, que te va a partir! ¡Te va a partir! ¡Ah, no! ¡Esto lo dio! ¡No, huevo! Este es el mapa más clásico, güey De todo pinches Cubecraft, güey ¡Boom! ¡Esto es más tres! ¡No me sirve! ¡Esto es una basura! ¡Está chingada! ¡Lleguen su like! Y si llega a los 20 likes Lo hago Sé que prometo muchas cosas Sé que no he hecho la continuación De la historia de los cholos Sé que no he hecho el ASMR Y sé, sobre todo, que no he hecho Este... Lo que me pasó en el Metrobús Pero esto se los juro Que es... O sea, vean, vean No lo haré Pero me acuerdo De todo lo que está sucediendo Así que dejen sus likes Revienten el botón de likes Como diría el whatever Me la van a pelar todos Antes había conseguido Me tembló mi culero la mano, güey Antes había que... ¡Oh, rapiña, rapiña, rapiña! Van a dar rapiña, rapiña, rapiña ¡Oh! ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! ¡No mames, hijo de perra! ¿Te tragas una flecha? ¿Tengo que ganar una, güey? Para quedar bien en el video Si no voy a quedar como un pendejo ¡Tengo la cubeta de lava, amigos! Esto es... ¡Uf! 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 ¡Así pisafas! La cubeta de lava Era como que el objeto más pinche poderoso Que te podía tocar, güey Podías quemar a las perras, güey Al mismo tiempo que golpeabas tu espada Miren, miren, miren este pendejo 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 ¡Oh, no mames! ¡No, espérate, banda! Espérate, bandera ¿Quieren ver algo épico? Chéquense, chéquense, chéquense ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, nigan, 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 nigan! ¡Ay, no mames, güey! Mataron a ese pendejo Y bueno, espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pueden dejar su like Les voy a pedir la meta de De tres likes para más episodios Like, suscribirse al canal Y si no son mexicanos ya lo son ¡Adiós! Miren, 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 miren ¡Gracias, chasis, 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 chasis! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!